Saludos amigos, bienvenidos a otro video de ayudas para todos. En esta ocasión hablaré sobre algo que nos han solicitado demasiado y es ¿Cómo puedo obtener Netflix de forma gratuita? Si es posible, les voy a explicar dos métodos muy sencillos y otro, o sea son tres métodos, digámoslo. Simplemente, si ustedes, desde lo más básico, entrar a Google y escribir Cuentas de Netflix. Cuando ustedes en Google busquen Cuentas Netflix, les van a aparecer cantidad de resultados de blogs, de páginas, donde están los listados de claves y muchas cuentas para ustedes allá. Algunos funcionarán, otros no, pero probando van a encontrarlos. Exactamente lo mismo pueden hacerlo en Facebook. Entonces buscan en Facebook Cuentas Netflix y hay grupos donde la gente comparte cuentas gratis, no solo de Netflix sino de Spotify y de otros servicios muy chéveres. Entonces ahí van a poder encontrar por grupos, por grupos de amigos compartiendo. De igual forma, también pueden comprarlas comercial. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay personas que venden claves, verificadas, cuentas, a un precio muy bajo, por un mes, por tres meses, por seis meses, en esas mismas páginas. Ya de comprarlas a no comprarlas, lo bien que esté hacer eso, ya es de ustedes. O sea, no es que esté apoyándolo o no apoyándolo. Y un tercer método muy sencillo es, pues, Netflix les da un mes de suscripción de prueba. Entonces, simplemente es con una tarjeta de crédito inscribirse, el mes de suscripción, cancelar y si quieren más meses, pues, hacerlo con diferentes tarjetas, lógicamente. Bueno, espero que les haya gustado. Realmente son unos trucos que funcionan muy sencillos. Espero, pues, que se suscriban, que compartan. Si saben de otros métodos, otras cosas que les guste, pues, pueden comentar. Y muchas gracias por el apoyo. Saludos, Felipe Tancur desde Medellín, Colombia.